¿Qué es la escopeta de la escopeta? Es una pequeña corrección al ruso, tiene razón, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa si a vos la escopeta se te dispara en el tercer acto y no la tenés colgada en el primero? Perfecto, vas a tu escaleta si sos guionista o al borrador de tu cuento si sos cuentista y agregás ese elemento que hace que sea lógica la escopeta, colgás la escopeta en el primer acto. O sea, podríamos decir que si una escopeta está colgada en el primer acto se tiene que disparar en el tercero y si vos la colgaste sin querer o tus personajes la colgaron en el tercero, anda al primero y agregala porque se va a disparar. Y aparte porque le da más sentido después a todo, es lo que la gente cuando la ve por segunda vez dice, ah mirá, claro, porque estaba ahí, entonces tiene sentido que aparezca. ¿Vos cuántas veces hemos visto nosotros, Nico, películas dos veces, tres, cuatro? Hay películas que ya nos ven ellas a nosotros de tantas veces. ¿Por qué será eso? Bueno, porque hay una cuestión de construcción. No es tanto el argumento, porque el argumento ya lo recontra sabemos, ya sabemos que el Titanic se va a hundir, pero todo lo que fue llevando a concretar esa maravilla, esa maravilla estructural, eso es lo que disfrutan tanto lectores como escritores o cineastas en formación. Porque ahí está justamente la clave, el cómo lo hago. Vos no podés ser ingeniero en puentes sin que te gusten los puentes y sin haber estudiado los puentes, ¿no? Pero bueno, hay de todo.